que pasa maños bienvenidos a otro vídeo médico 360 os traigo un nuevo truco un trucazo para la 1.15 dinero infinito vender coche infinitamente ya que parece que el truco dinero infinito de la prostituta falla bastante o está ya parcheado del todo y los demás trucos también están fallando bastante así que este otro nuevo es un poco es muy fácil pero a la vez es complicado porque cuesta pillar el tino si se lo pillas a la primera ahora que es facilísimo bueno tenéis que ir un amigo y vosotros con un coche puesto que queráis vender en este caso el ladder lo típico el ladder el coche que queráis os acerquéis a la puerta cuando abre la puerta os bajáis vuestro amigo se pondrá de piloto se tiene que meter hasta el fondo darse un golpe y dejaros el coche ahí vosotros mientras tanto habéis entrado andando y os tenéis que montar el coche ahora voy a sacar dinero para que veáis que sí que lo vendo no lo pude hacer no lo pude hacer grabar dos veces seguidas como yo quería porque por problemas de disparos por fuera y por ahí me cerraron los custom y estuvimos mucho rato grabando y siempre salíamos parda pero bueno traigo este esta grabación que se ve claramente que sé que funciona aquí veis lo que hago aquí no me sale por ejemplo lo que tiene que hacer es justo cuando vuestros amigos tiene que sacar el coche pretando la y fija o la e o la o el triángulo en prestación justo cuando veis que va a echar la mano a la maneta de la puerta para abrir y sacar os tienes que dar la cruzita a la derecha hacia abajo y tres veces a la a o la x si es si es prestación para vender el coche rápidamente por eso tiene que estar golpeado para que os salga en el menú lo de reparar o vender entonces os metéis en el menú de ahí hacia abajo hacia vender y rápidamente ahora lo vais a ver a cámara lenta veis justo cuando va a echar la mano igual lo he puesto muy lento pero bueno veis que va a lanzar la mano le doy cruzita a la derecha para entrar en menú a le de hacia abajo para vender rápidamente tres veces seguidas vendido a veces os pasará que os sacará muy rápido os sacará muy rápido no nos dará tiempo como os digo si le pilláis el puntico lo podéis hacer todas veces que queráis ahora lo que tienes que hacer es montado salir y volver a entrar de la misma manera vale a veces se suele bugear y vuestro amigo no os puede volver a sacar del coche en ese caso tendréis que salir los dos del juego volver a entrar si os pasará eso por un casual eso me ha pasado a mí con un amigo pero con este por ejemplo con la lo que me está echando una mano ha salido sin problemas y nada este ha sido el truco espero que os haya gustado poner la cámara lenta otra vez si queréis un saludo de manico 360 un like si os ha gustado suscribiros a mi canal si no lo estáis y nos vemos en próximos vídeos adiós